... ...hoy estamos con una cantante, cantaora almonteña Macarena de la Torre... ...que presenta su último disco en su pueblo... ...en un teatro que ha llenado muchas veces... ...y esta vez con un sello y con una identidad maravillosa... ...que es la de su último disco con Sevillana de la Gente... ...vamos a conocer acerca de esta presentación... ...que va a ser en nada, en unos días... ...así que vamos a empezar a disfrutarla... ...vamos a saludarla también... ...Macarena, bienvenida. Es un placer como siempre... ...llego aquí y parece que estuviera en casa. Qué bonito... ...pues Macarena vamos a hablar de lo que tú sabes hacer... ...que tú lo haces desde tu casa... ...desde tus talleres, desde tus clases... ...presentas en tu pueblo... ...algo en lo que has estado trabajando muy en silencio... ...estos últimos años. Sí, has dicho que presento en mi pueblo... ...y tengo que resaltar el ímpetu... ...de la concejala de Cultura Rocío Pérez de la Torre... ...porque claro, yo hace prácticamente un año... ...que traje Rocío de Luz al monte... ...y tenía miedo, tenía miedo porque yo pensaba... ...digo, aunque esté en mi pueblo... ...que tú dices, mira, la gente te quiere... ...la gente te conoce... ...la gente necesita de tu música... ...en cierto modo... ...pero tenía cierta resistencia... ...a que no fuese a funcionar... ...y entonces, comentándolo con Rocío como amiga... ...dice, no, 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 no... ...se te ocurra, no puedes presentar... ...un disco de estas características... ...en la provincia de Huelva... ...sin que sea en tu pueblo al monte... ...así que tiramos para adelante... ...y tienes que ser valiente con todo esto... ...que yo confío en ella... ...a mi mano, yo confío en que esto... ...va a ser un completo éxito... ...así que desde aquí darle las gracias... ...y la enhorabuena... ...por ese ímpetu que tiene por apostar... ...por todo este tipo de cosas... ...y ya está, pues eso... ...pues aquí en Almonte... ...en el sábado de octavo, ahora el día 3 de marzo... ...3 de marzo... ...cuéntanos qué es Sevillanas de la Gente... ...mira, Sevillanas de la Gente... ...es un tributo... ...que yo hago desde... ...desde mi... ...desde mi experiencia con el mundo de las sevillanas... ...que viene siendo desde que tenía... ...conciencia y conocimiento... ...tú sabes que Almonte... ...por el vínculo que tenemos con... ...con el Rocío... ...enque no solo se canta en Sevillanas Rocieras... ...lleva intrínseco esa... ...incluso ese don de muchísima gente... ...yo me encuentro por ahí a personas que me dicen... ...¿qué pasa en Almonte que canta toda la gente, no?... ...pues parte de culpa de eso tiene también la Sevillana... ...entonces Sevillana de la Gente no es más que es un tributo... ...que yo hago a esos grupos y solistas... ...que forman parte de las sevillanas de mi vida... ...no sé si son las mejores o las peores... ...pero son las que yo cantaba... ...y son las que a mí me gustaban... ...y es que al final la gente las oye... ...y dice si es verdad... ...si hay un vídeo de ti cantando de Sevillana... ...incluso alguna rectificada... ...porque yo las cantaba con algún error... ...porque me he tenido que preparar las letras... ...de qué pasaba... ...pero sí es cierto que es... ...un tributo y... ...son versiones... ...las canto desde mi punto de vista... ...intentado no transformarlas ni degradarlas... ...pero sí desde mi concepto música. ¿Quién te acompaña en este disco? Bueno pues el productor principal es... ...Francis Gómez Cruzado... ...que es un chico de Moguer... ...con una proyección musical extraordinaria... ...empezó conmigo hace como unos 15 años... ...pero ya iba con artistas de la talla de Argentina... ...o de Arcángel... ...entre otros... ...y bueno... ...lo considero como... ...como... ...mi mano derecha... ...o... ...mi hermano musical... ...y... ...fíjate que él es noel... ...no es sevillanero por así decirlo... ...pero... ...eh... ...sí es músico... ...y entonces él... ...por eso está sevillana... ...este disco es especial... ...porque no... ...huye de... ...de las versiones aquellas... ...en cuanto a que no suenan aquellas... ...porque son arreglos diferentes... ...pero la esencia sí está... ...cuando canto por Romero... ...es la letra y la música de Romero... ...o cuando canto por Requiebro... ...pues igualmente... ...entonces hay un poquito de... ...es mi historia realmente... ...sí que bonito... ...entonces me imagino que... ...conforme has ido grabando el disco... ...has ido... ...reviviendo infancia... ...y momentos de tu vida... ...no yo... ...o sea yo sí... ...yo sí... ...pero es que... ...cuando planteo... ...eh... ...y también animo a la gente... ...a que vaya a este espectáculo... ...le... ...le sugiero que... ...que vayan por eso... ...porque estoy segura que les va a pasar... ...lo que a mí me ha pasado grabándola... ...porque ahí hay sevillanas... ...em... ...que inevitablemente... ...te van a transportar... ...claro... ...hay una que... ...que... ...que me la piden y me la piden... ...y es... ...de Ecos del Rocío... ...que lo mismo a ti te suena... ...la de... ...mulatita... ...que duerme en mi cuna... ...que bonita... ...pues... ...yo la he cantado de siempre... ...pero por qué no la podemos retomar... ...y... ...y de hecho de los Ecos... ...no he tenido más remedio que... ...que hacer dos bloques... ...porque me quedaba... ...me quedaba corta... ...me quedaba corta... ...me quedaba corta... ...y me quedaba corta también... ...en cuanto a... ...a grupos y solistas... ...porque... ...no podía hacer un disco de... ...de 20 temas... ...pero si queda abierto... ...un segundo proyecto... ...ahí está... ...entonces nos vamos a encontrar... ...sevillanas... ...desde esa musicalidad... ...que tú tienes en tu voz... ...nos vamos a encontrar... ...ese... ...nos vamos a encontrar... ...con ese pasado... ...con esos temas... ...que nos han acompañado... ...en las familias... ...con nuestros abuelos... ...en las reuniones del Rocío... ...verdad... ...pero además... ...estoy segura... ...porque tú tienes ahí... ...tu don musical también... ...que vamos a encontrar algo... ...de Macarena de la Torre... ...es decir... ...ir a escucharte al teatro... ...porque además yo siempre digo... ...que los discos en el teatro... ...tienen una magia... ...cuando se presenta en directo... ...¿verdad? ...después también tengo la... ...la suerte de contar... ...con unos músicos excepcionales... ...que son los mismos... ...¿o sea que todo va a ser en directo? ...todo, todo, todo, todo... ...todo... ...y como algo novedoso... ...es un par de cosas... ...sobre todo que me acompañan... ...porque dentro de este disco... ...hay algo muy especial... ...que es que he grabado... ...tres seguidillas a losneras... ...las seguidillas son como... ...las antesalas de las sevillanas... ...incluso han evolucionado... ...pero en un pasado... ...solo se cantaban tres... ...y es la... ...son sevillanas que a lo mejor... ...te suenan a ti... ...la típica de... ...artio guambaque... ...artio guambaque... ...pues una seguidilla a losnera... ...por ejemplo... ...que esa por cierto no la he grabado... ...he grabado tres... ...y entonces... ...me acompañan... ...gente de al horno... ...guitarreros del al horno... ...y mujeres de pandereta... ...que la grabamos allí... ...en directo... ...estas sevillanas están grabadas en el estudio... ...están en directo... ...en una cola... ...la cola es las casas... ...donde se celebran las cruces de mayo... ...entonces me he puesto en contacto con ellos... ...y van a venir a acompañarme... ...que bonito... ...y estoy... ...esto es único ¿no? ...completamente convencida... ...de que va a ser un número... ...cuanto menos especial... ...cuanto menos especial... ...y bueno... ...y como anécdota también... ...en la presentación... ...es incluir... ...cuatro sevillanas de un grupo... ...que... ...al que no he podido tributar en este... ...en este álbum... ...pero que será para un futuro... ...y por supuesto canto sevillanas mías... ...porque ojalá algún día mis sevillanas... ...sean sevillanas de la gente... ...ya lo son... ...verdad... ...ese primer contacto... ...si te lo estás encontrando... ...yo... ...es increíble Almudena... ...o sea... ...es completamente... ...increíble... ...yo ir paseando por el Rocío... ...y escuchando a Terraza a alguien... ...cantando a mis sevillanas... ...eso no se podrá definir... ...eso no se puede definir... ...eso te lo prometo... ...y en el camino... ...en el trajeo de la Virgen de Rocío... ...yo con el enser que llevaba de la Virgen... ...y en cada momento... ...escuchando sevillanas mías... ...y yo miraba a mi marido... ...y desde la emoción... ...que todavía me tiembla... ...porque yo digo... ...Dios mío... ...qué maravilla... ...qué privilegio... ...que tú haces algo... ...simplemente... ...desde el corazón... ...desde el corazón... ...y que llega a trascender... ...yo lo único que pretendo... ...es que alguna de mis sevillanas... ...algún día se conviertan... ...en sevillanas de la gente... ...pero eso también lo tengo que propiciar yo... ...entonces en este espectáculo... ...pues veo necesario también hacer cosas mías... ...claro que sí... ...estás sembrando una semillita... ...eso es una semillita rociera... ...seguir cantando... ...es sembrar esas semillitas... ...y es verdad que detrás hay un montón de trabajo... ...ya nos has contado alguna novedad... ...que nos la ha querido compartir... ...en primicia aquí... ...de lo que nos vamos a encontrar... ...cómo podemos llegar... ...cómo podemos conseguir estar ahí... ...porque ya se están comprando las entradas... ...ya hay bastantes filas reservadas... ...¿cómo hacerlo? ...estoy muy contenta... ...porque creo que... ...que es la vez que más gente de Almonte... ...se está poniendo en contacto conmigo... ...porque sí es cierto que... ...que bueno... ...cuando vengo... ...hago espectáculos en Almonte... ...hay muchísima gente de fuera... ...que también le interesa... ...de pueblos, ¿verdad? ...de pueblos de alrededor... ...pero... ...sí es cierto que gente que me habla por WhatsApp... ...que no necesariamente son mis amigos... ...los tengo controlados... ...además prácticamente los obligo a ir... ...porque aquí hay que decir así... ...pero después hay otra mucha gente... ...que son conocidas... ...que me están escribiendo por WhatsApp... ...porque tengan mi teléfono... ...o me están escribiendo por Messenger... ...y para mí es una... ...es... ...es importantísimo... ...el que tu pueblo te valore... ...y te reconozca... ...y tener la certeza... ...de que... ...de que no te va a decepcionar... ...de que va hasta ahí... ...yo no necesito... ...otra cosa que mirar al público... ...y poder decir... ...gracias pueblo de Almonte... ...me debo a vosotros... ...de hecho es un regalo... ...verdad... ...entrar en ese escenario... ...es ya todo emociones... ...he visto que tu niño toca el piano... ...el niño toca el piano... ...el niño toca la guitarra... ...y... ...me tiene... ...completamente cautivada... ...y sorprendida... ...porque él desde que era pequeñito... ...tiene esa facultad... ...la gente pregunta... ...pero canta... ...no lo he escuchado cantar nunca... ...pero bueno... ...si no la da por cantar... ...es que a lo mejor no tiene... ...unas facultades extraordinarias... ...para la música sí... ...y me llevaba como unos cuantos de años animándolo... ...pero sin querer... ...que fuera para él una obligación... ...porque él sabe perfectamente... ...que su única obligación son los estudios... ...pero de repente... ...de un par de años para acá... ...ha conectado otra vez con la música... ...está recibiendo clases de guitarra... ...lo está... ...ayer recibí una llamada de... ...de un colectivo de aquí de Almonte... ...vinculado con la música... ...para pedirle ayuda... ...para un evento... ...el pobre... ...mamá... ...¿qué hago hoy? ...digo claro cariño... ...si te apetece ir... ...tienes que ir... ...ya lo he... ...ha venido conmigo a tocar en público... ...esta tarde hago Radio Rociana... ...y voy a... ...bueno... ...me va a acompañar... ...a cantar... ...claro... ...él no es profesional... ...pero tiene unas capacidades... ...y una sensibilidad... ...importante que yo de eso entiendo... ...que claro... ...lejos de que... ...de que no me puede... ...a mí no me gusta la... ...no soy arrogante... ...jamás lo he sido... ...pero sí soy realista... ...y tengo muchos amigos músicos... ...y el niño tiene una facultad... ...y unos valores excepcionales... ...que me gustaría que los aprovechase... ...que además los estáis compartiendo... ...como familia ¿no? ...porque la música... ...no se puede crear solo en un escenario... ...sino se nace... ...se vive... ...el mayor de los escenarios fue... ...fue pandemia... ...porque... ...no sé si recuerda... ...de hecho... ...te recuerdo cantando por la red y en tu barcón... ...la pandemia tenía muchas cosas malas... ...pero a mí me ha regalado... ...me ha regalado un mundo externo... ...llamado público... ...al que yo etiqueto... ...follo güere... ...que eso no está pagado... ...no está pagado... ...eso no está pagado... ...y ellos encima... ...se han deshecho en agradecerme... ...lo que yo... ...tú sabes... ...los directos en casa... ...las salidas al balcón... ...pero yo quiero transmitir... ...la conciencia de que... ...de que la agradecida soy yo... ...cuánta gente no se hundió... ...en profundas depresiones... ...porque se quedaron sin vida... ...sin tener nada que hacer... ...y yo encontré... ...algo que hace... ...queda contar mi vida... ...y hacer música... ...seguir haciendo música... ...y desde la música... ...porque nunca... ...que además que... ...la gente me lo pedía... ...yo podía contar... ...como tú bien sabes... ...desde cómo hago el pollo al yucu... ...a cómo me hago la onda... ...para Semana Santa... ...pero yo eso lo tenía que vincular... ...con la música... ...porque... ...realmente... ...creo que de las cosas mejor que hago... ...y para que haya nacido... ...ha sido para cantar... ...vamos a volver a tu disco... ...Macarena... ...desde Sevillanas de la Gente... ...hay algún autor... ...o autora... ...que esté actualmente... ...que esté vivo... ...no sé lo que has grabado... ...y que haya... ...le hayas podido regalar este contacto... ...de decir... ...mira... ...muchos... ...pero hay un ser... ...en especial... ...que es... ...digamos... ...de los... ...autores y compositores... ...más emblemáticos... ...que existen... ...y que... ...gracias a Dios... ...es súper joven todavía... ...porque empezó a componer... ...muy joven... ...y es Feliciano Pérez Vera... ...Feliciano Pérez Vera... ...hizo el año pasado aquí... ...un espectáculo en... ...en Almonte... ...es un señor... ...con unas capacidades de... ...transmitir... ...desde la letra y desde la música... ...y si... ...él escriba todo... ...pero cuando le escriba el Rocío... ...es diferente... ...yo creo que ese legado... ...de Manuel Pareja Obregón... ...creo que no puede tener... ...otro expositor... ...y otro embajado más importante... ...que es Feliciano Pérez Vera... ...entonces... ...hay muchos... ...porque imagínate... ...autores... ...pues... ...te hace... ...es que hay que ser Feliciano... ...es que tienen 35 y 40 años... ...pero... ...es que a él lo conozco... ...es que a él encima... ...tú sabes lo que es... ...y que el hombre me llame... ...Macarena... ...qué alegría... ...tenemos un contacto cordial... ...y de amistad... ...y entonces que... ...que poder decir... ...porque muchos de los autores... ...ya no están con nosotros... ...ya no están con los grupos no están... ...pero poder decir... ...que hay cosas de Feliciano... ...y que el hombre me... ...me transmitió su... ...su alegría... ...pues para mí es algo muy... ...pero que muy especial... ...qué bonito... ...qué bonito... ...porque es también compartir... ...¿no?... ...con... ...con ese trabajo que ya se ha hecho... ...es seguir trabajando también... ...en esa línea... ...qué bonito... ...pues vamos a invitar a la gente... ...a que venga al teatro... ...un concierto en directo... ...con música en directo... ...en una sala... ...porque es verdad que el Teatro Tábora... ...tiene una acústica maravillosa... ...¿verdad?... ...sí señor... ...pero tengo que felicitar a los técnicos... ...a Vicente... ...a Boyu... ...que están siempre para todo... ...se portan conmigo muchísimo... ...mira... ...los técnicos son... ...en teatro... ...son personas que están... ...los pobres... ...se les da mucha caña... ...porque todos queremos exigir... ...de ellos lo... ...lo máximo... ...jamás me pelea con ninguno de los dos... ...ay más... ...tenemos un trato súper cordial... ...yo sí es cierto que vengo a acompañar... ...eh... ...a todos lados... ...voy con mi... ...con mi propio técnico... ...también le facilitas a ellos todo... ...todo el trabajo... ...pero sí es cierto que... ...que contamos con un teatro... ...con unas instalaciones... ...y con un... ...con un sonido... ...el último que estuve... ...fue en el de Marina Heredia... ...en... ...en Navidad... ...y... ...chapó... ...también, ¿verdad?... ...chapó... ...por lo que hizo Marina... ...y por cómo aquellos sonos... ...qué bonito... ...¿dónde podemos comprar tu disco?... ...pues mira... ...mi disco... ...de forma online... ...en mi tienda online... ...porque yo con esto de flamenquense... ...tengo hasta mi tienda... ...lo tengo todo en activo... ...entonces... ...no más que tiene que poner flamen... ...que en ser con K... ...puedes pinchar... ...vale... ...y ahí lo vas a... ...estás... ...es súper fácil conseguirlo... ...pero después tengo puntos de venta... ...por ejemplo... ...en... ...en el Pacovi... ...tengo puntos de venta en Tanajales... ...en fin... ...en sitios súper... ...donde va muchísima gente... ...además... ...y si no lo tienes... ...me escribe que te digo... ...donde lo puedes conseguir... ...y el día... ...el día... ...de este concierto... ...la gente también podrá... ...escribir allí el disco... ...vamos a poner un... ...un punto... ...exactamente... ...una especie de stand... ...y lo vamos a tener... ...engañaré a cualquier amigo mío... ...y le diré que se tiene que salir... ...diez minutitos antes... ...porque tenemos que tirar esto... ...para afuera... ...porque la verdad... ...es recomendado... ...o sea... ...yo pienso que si algún compañero mío... ...hiciera este tipo de disco... ...también lo recomendaría... ...a veces no quiero que suene... ...como que... ...que yo... ...que piensa que soy... ...o que deje de ser... ...siempre está el público... ...para que te etiquete... ...pero creo que ahí dentro... ...hay... ...con lo que hemos empezado... ...hay un retroceso... ...hay una... ...una chispa de... ...de conexión... ...con una etapa de tu vida... ...que seguramente fue maravillosa... ...la música tiene esa capacidad... ...pero versionar este tipo de cosas... ...tiene una capacidad doble... ...que es eso... ...esa es la magia de la música... ...y que algunos tenéis ese don... ...y algunas... ...como tú que tenéis ese don... ...de saber contarlo... ...de saber vivirlo... ...de saber emocionar... ...mira... ...quizás si hago un concierto... ...de tango argentino... ...a lo mejor lo puedo cantar bien... ...pero a lo mejor no lo puedo contar tan bien... ...pero es que si la sevillana es mi música... ...raí... ...sabes lo que te quiero decir... ...es que al final es algo... ...es que te voy a cantar en escena... ...la sevillana que cantaba con seis años... ...evolucionada... ...porque yo he evolucionado... ...me he formado... ...he estudiado... ...entonces a todas... ...les he dado una huertecita de tuerca... ...para que suene diferente... ...y acorde a mis facultades actuales... ...pero no deja de ser esa sevillana... ...¿cuántos años llevas en la música Macarena? ...pues... ...no sé... ...yo te recuerdo hace 20 años... ...más, más, más... ...más de 20 años... ...25, 26... ...en escenario... ...en congresos... ...en teatros... ...y este... ...colaborando en todo... ...en todo... ...en todo... ...en hermandades, asociaciones... ...y sigo... ...y sigo... ...porque al final... ...yo creo que tengo... ...las personas tenemos en la vida... ...muchas misiones... ...pero yo creo que... ...que yo he nacido... ...también para... ...para... ...simplemente... ...yo no hago nada... ...pero... ...gracias a Dios... ...eh... ...tengo... ...tengo esto... ...que simplemente es visibilidad... ...y eso no cuesta nada... ...y hoy día... ...simplemente que la gente te escuche... ...y que te vean... ...es importantísimo... ...y hay mucha gente que se ponen en contacto conmigo... ...para que... ...pero hay otras que simplemente los veo... ...y lo hago yo... ...o sea... ...¿qué trabajo cuesta eso?... ...independientemente de mi trabajo... ...eh... ...profesional... ...que si se hace una gala o un evento... ...voy a estar... ...pero... ...sobre todo a todo lo relacionado con la salud... ...con el tema de las enfermedades... ...tan trágicas... ...que se nos vienen sucediendo... ...en nuestro día a día... ...¿sabes?... ...en eso también tenemos que estar... ...las personas que tenemos visibilidad... ...es que debería ser necesario y obligatorio... ...bueno es verdad que colaboras en muchos actos solidarios... ...de forma desinteresada... ...en este nos toca... ...arroparla... ...en este nos toca no solo Almonte... ...sino a los pueblos alrededores... ...a la gente que quiera venir... ...disfrutar y regalarse... ...una noche de música en directo... ...en un teatro... ...con todo cuidado... ...con sorpresas... ...no me va a contar más nadie... ...me ha contado una exclusiva... ...vamos a invitar a la gente... ...3 de marzo a las 8 de la tarde... ...venga vamos Macarena... ...pueblo de Almonte... ...qué deciros... ...tengo conciencia plena... ...en que no me vais a decepcionar... ...de hecho ya hay bastantes entradas en día... ...y es lo que digo... ...con este proyecto y con este espectáculo... ...prometo, prometo, prometo... ...hacerte pasar un rato agradable... ...y hacerte viajar a unas épocas de tu vida... ...que seguramente fue maravillosa... ...sevillanas de la gente... ...con Macarena de la Torre... ...3 de marzo... ...pero compra ya la entrada... ...en guiglón.com... ...o en la Casa de la Cultura... ...no, en la Ciudad de la Cultura... ...con la ayuda oficina... ...es que es súper fácil... ...es que está abierto de 10 a 1 y media... ...y de 5 a 7... ...o sea que no... ...además he hecho un reto... ...en las redes sociales... ...he hecho un reto... ...la gente no hace un reto de adelgazar... ...pues he hecho un reto de hacer todos los días... ...que tengo el concierto... ...para que nadie... ...es que tú sabes el coraje... ...que me da que alguien me diga... ...cuando ha terminado... ...no me he enterado... ...perdona... ...que eso no exista... ...que si no va es porque no pueda... ...exacto... ...pero lo estamos diciendo con tiempo... ...para que nos lo hagamos la agenda... ...3 de marzo en Almonte... ...en su casa... ...con su gente... ...y con algo... ...con un disco que es muy de su identidad... ...por eso vamos a conocer a una Macarena... ...también diferente... ...en este espacio... ...porque cada cosa que hacemos es así... ...así que Sevillanas de la Gente... ...en exclusiva... ...por primera vez... ...y en estreno... ...en su pueblo... ...felicidades... ...ya es un éxito... ...gracias Modena... ... ...es un éxito...